Esta murga ya se va, transitando la ciudad, con un ritmo de arrabal, que mueve el cuerpo como un loco baby, loco a cada cosa lo mejor se entregaré, entre la gente fuera mi alegría pintaré, como a la oportunidad dejaré del gombo mi corazón. Esta tránsito murgará que siempre estará, que gritará con un rejón de enfermedad, y tener a mi vida un sombrero bajo el sol tuyero con. La vida ya se va, ya se va, ya se va, a partir de Cacabungo se va, ya se va, un bumblero volando desde mi pasión que la soy. Esta tradición murgara que siempre estará, que gritará la sangre como una enfermedad, y tener a mi vida un sombrero bajo el sol tuyero soy. Y que me despido hoy, de los primeros se van, con un margen tan hermoso, que en todo el mar yo se enloquecer. Loco a cada cosa lo mejor se entregaré, entre la gente fuera mi alegría pintaré, como a la oportunidad dejaré del gombo mi corazón. Esta tradición murgara que siempre estará, que gritará la sangre como una enfermedad, y tener a mi vida un sombrero bajo el sol tuyero soy. La minota se va, ya se va, ya se va, ya se va, a partir de Cacabungo se va, ya se va, un bumblero volando desde mi pasión que la soy. Esta tradición murgara que siempre estará, que gritará la sangre como una enfermedad, y tener a mi vida un sombrero bajo el sol tuyero soy. La minota se va, ya se va, ya se va, y hay cocha llegando en el carnaval, un bumblero volando desde mi pasión que el sol tuyero soy. la 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 lala la 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 la...